El Departamento de Policía de Magdalena Medio, en cabeza del coronel Gustavo Adolfo Martínez, dio a conocer la captura de un sujeto de 28 años de edad, conocido como el alias de Kevin, y otro sujeto de 28 años de edad, conocido como el alias de Haider, por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego en el sector conocido como Cuatro Muros de Barranca Bermeja. En la ciudad de Barranca Bermeja logran la captura de un sujeto de 28 años, conocido como el alias de Kevin, y otro sujeto de 28 años como el alias de Haider. Estas personas son capturadas en el sector de Cuatro Muros por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. En desarrollo de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana para contrarrestar el delito de homicidio y hurto en Barranca Bermeja, dentro de un establecimiento público en el sector de Cuatro Muros, mediante labores de registro y control, estas personas se notan sospechosas y son registradas, encontrándole en su poder un arma de juego tipo pistola calibre 7.65 con un proveedor y 10 cartuchos para el mismo. Martínez aseguró que una de las personas capturadas presentaba anotaciones judiciales. Es de anotar que alias Kevin presenta anotaciones judiciales por los delitos de rebelión, extorsión, porte ilegal de armas de fuego. Los capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados. Las autoridades invitan a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 1, 2, 3 y 6, 5 las 24 horas del día, que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.